...y allí en la mitad de la cancha termina llegando tanto Bruno Guimarães y ahora un poquito más atrás con Marquinhos, juega Brasil, la pelota que le llega a los pies del segundo en el Balón de Oro hablamos de Vinicius, buena pelota, de Vinicius sacó el remate, Gerson por encima sacudió el arco de Rafa Romo al minuto 14, bombazo de Gerson ligeramente por encima de la portería de Navirotinto, Gustavo Salguero me parece que otra vez se salvó Venezuela a ver si le pega a Vini, a ver si aparece Vini o Rafinha, 4 en la barrera 2 de Brasil por delante de los 4 de la barrera vino tinto, vendrá Vinicius, no, vendrá Rafinha ¡Gol! 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 de Brasil apareció Rafinha, apareció la magia de R.A. R.A. Rafinha, sutileza, al palo del portero, al palo de Rafa Romo al vertical y adentro cuando estás dulce te sale todo Rafinha y un golazo de tiro libre para que al minuto 42 Brasil se ponga al frente al 42 casi 43 sutileza de Rafinha Venezuela 0, Brasil 1 Miguel Navarro vendrá el centro de Navarro puede ser esta para Sabarino le va a quedar a Segovia GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tenasco GOOOOOOOL de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela apareció el que acaba de ingresar Tenasco Segovia la hizo circular por izquierda Venezuela metió el centro de Navarro por arriba, no por abajo para que ingresara y Everson Sabarino y el del Botafogo que esta vez no sacó el remate dijo no señor aquí hay que dársela aún lo que vaya de frente y el que apareció de frente es el que acaba de ingresar Tenasco Segovia y un remate arriba ante el que nada pudo hacer Everson al minuto y medio que comienza esta segunda parte Venezuela no Iguana lo hace Tenasco Segovia golazo de Navarro Tinto y esta historia otra vez comienza de cero Venezuela 1 Brasil 1 en Maturín hay penal para Brasil 60 minutos la oportunidad de la canariña de adelantarse en el marcador lo dejaron libre a Vinicius por esa banda izquierda pelotazo largo y allí Vinicius es muy rápido y le terminó ganando a Rafa Romo va a ir Vinicius contra Romo 1 a 1 el partido 60 minutos lo escuchas en Monumental Vinicius con la responsabilidad Romo que levanta los brazos Vinicius brazos en jarra da órdenes Gerson Marquinhos no jugaba bien Brasil y se encontró con este penal correctamente sentenciado si dominaba más Venezuela atención Vinicius contra Romo este es el duelo que lo escuchas en Monumental posibilidad de ventaja para Brasil va Vinicius tapó Romo tapó Romo tapó Romo tapó Romo tapó Romo esto sigue 1 a 1 tapó Romo a Vinicius de Villano a R una vez marcó el penal ocasionó el penal y tapó en dos oportunidades porque el rebote tiene que apuntar a Vinicius en la primera a la derecha fue Romo la segunda le quedó servida a Vinicius y la mandó afuera en 61 minutos Romo se convierte en el héroe de Naviro Tinto y Vinicius se convierte en el villano de Barracil y por partida doble Barracil y por partida doble que puede ocasionar esta jugada que crezca Venezuela en el campo de juego y cuidado y luego